La construcción de imágenes, o dicho de otro modo, el problema de la representación es uno de los grandes temas de las artes plásticas y visuales. Existen estrategias, como en cualquier otro lenguaje, para conseguir que el mensaje que queremos transmitir sea eficaz. A veces este mensaje, sin embargo, no es claro, porque precisamente lo que nos invitan las artes es a explorar y a experimentar, a perdernos. ¿Qué tienen en común el cuerpo y el territorio? Este taller laboratorio os invita a mirar el arte, sus procesos, parte de un proceso también pedagógico. Haremos consideraciones de orden sociológico, político y social sobre la palabra persona. Es una propuesta procesual y relacional que pretende activar el pensamiento en torno al cuerpo, su imagen y su representación. La instalación artística nos proporciona, por un lado, el camino de introducir el arte contemporáneo en el aula de primaria de infantil. Por otro lado, nos ayuda a trabajar el espacio. Recordemos las palabras de Loris Malaguchi cuando hablaba del ambiente como tercer maestro. Ese ambiente que, por medio de la luz, del color, de sus paredes, del espacio que tenemos, ayuda como un elemento enriquecedor y esencial en el aprendizaje. Os ofrecemos este curso que conecta las necesidades de una educación inclusiva con las estrategias del arte contemporáneo.